De nuevo, bienvenidos a esta última sesión, por hoy, del Congreso Una Amistad Estelar Hegel-Hölderlin 1770-2020, que, como ya anuncié esta mañana, corresponde a la presentación de la revista Antítesis. Este también es un acto muy hegeliano. Decía Julio Gorilla en su intervención, en su conferencia, que no hay propiamente un comienzo en la filosofía hegeliana, que, de hecho, es la filosofía que elimina todo concepto inmediato y fácil de inicio o de comienzo, pues, como digo, por lo tanto, es un gesto bastante hegeliano el de presentar una revista que formalmente todavía no está, no está como algo cósico, pero que se está haciendo, se ha fundado y, por lo tanto, creo que resulta interesante también la experiencia de presentar algo que todavía formalmente no ha nacido, pero que está naciendo. Y, en ese sentido, agradezco muchísimo la presencia aquí de física de Marcela Vélez, que, además de ser directora de la revista y de ser doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, también es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Filosofía, y, además, profesora también del Máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, como muchos otros profesores de este curso. Y, también, Ángelo Narváez, que nos acompaña desde Chile, a distancia, de la Sociedad de Estudios Hegelianos, excelente iniciativa fundada también hace no mucho, y miembro de la revista, del comité de redacción de la revista, y, actualmente, investigador postdoctoral de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo os agradezco muchísimo vuestra presencia y que presentéis este proyecto, en el que también el Círculo de Bellas Artes está implicado, además de toda una serie de universidades, y me voy a ir al lado del público para así poder ver mejor a Ángelo y poder escucharos mejor. Pero, gracias por estar aquí. Pues, muchas gracias a ti, Valerio, en primer lugar, por la presentación, por acoger esta presentación en esta casa, en el Círculo de Bellas Artes, que, además, es no solamente el lugar donde la presentamos, sino que es una institución que patrocina, impulsa y da sostén a la que ya está casi hecha la revista Antítesis. Bueno, quiero saludar a todos los que nos ven a través de Streaming, a los amigos de Latinoamérica, que sé que hay bastantes, a través de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos, y, bueno, y a todo el público del Congreso, los valientes que están aquí en el Círculo, y los que nos ven a través del streaming. Vamos a hacer, Ángelo y yo, una presentación breve sobre qué es Antítesis. Lo principal que queremos es que, en este contexto de investigación sobre Hegel, estudios de Hegel, Hegelianismo, se sepa que va a aparecer, va a surgir, y que tenemos mucha fuerza, una nueva publicación académica, que es Antítesis, revista iberoamericana de estudios hegelianos, que, como digo, es una publicación académica, periódica y semestral. Tendrá dos números anuales, un número de verano o un número de invierno, independientemente de que sean en inferior sur o en inferior norte, siempre habrá esos dos números. Y es una revista creada con el objetivo de difundir, de hacer una transferencia del conocimiento de las investigaciones que, sobre el pensamiento de Hegel, se llevan a cabo en el panorama filosófico iberoamericano, fundamentalmente. No solamente investigaciones sobre Hegel, sino también del hegelianismo en términos generales. Puede ser investigaciones sobre la filosofía de Hegel, centrándose en un aspecto de la misma, analizando los diálogos o relaciones que puede tener la filosofía de Hegel con otras corrientes filosóficas anteriores a Hegel, posteriores o contemporáneas. Hegel es un huracán y sabemos que hay un hegelianismo muy amplio y, precisamente, Antítesis quiere ser el lugar de acogida de todas estas reflexiones en el ámbito, como decía, iberoamericano. Por tanto, aceptamos, esperamos, cuya gestión corre a cargo de la Universidad Autónoma de Madrid, que es la que gestiona este portal, y el formato impreso, cuya organización corre a cargo de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos, que está actualmente ubicada en Chile, pero que también pretende ser una institución iberoamericana. Digamos, las dos orillas que se unen, una se está encargando de la parte digital, otra de la parte impresa, pero es la misma revista, sometida, ambas, sometida, la única revista, a los criterios establecidos por las principales agencias, evaluadoras como indicadores de calidad, factores de impacto de las revistas científicas. Es nuestra pretensión, es lo que tenemos actualmente en vista, prestamos mucha atención a ello, con el objetivo de, en un periodo corto, medio de plazo, formar parte de las principales bases de datos calificadoras de las revistas, teniendo índices como, por ejemplo, o criterios como, por ejemplo, la evaluación por pares. Todas estas cuestiones, evidentemente, están detalladas en la página web de la revista, en las normas de publicación, y se irán constantemente actualizando para la información y el conocimiento de todos los interesados. Una vez hecha esta breve presentación, es el momento de decir por qué es necesaria esta revista, y me gustaría que mi compañero Ángelo tomara la palabra y nos contara por qué hemos decidido seguir adelante con esta publicación. Hola, Marcela. Bueno, ya te había saludado, pero hola a todos y todas quienes están por allá virtualmente o de manera presencial. La verdad es que ni sabes las ganas que tengo de poder estar allá en este momento, pero bueno, ya será en otra ocasión. Claro, como decía Marcela, cuando nosotros nos enfrentamos a la formulación de la revista, lo que habíamos notado ya hace tiempo, cada uno individualmente, pero también en grupos de investigación, en diferentes circuitos académicos, es que desde la segunda mitad del siglo XX, por supuesto, comienza a proliferar de una manera muy exponencial la preocupación muy sistemática por la filosofía hegeliana en diferentes idiomas, ¿no? Ya existían, por supuesto, las dos grandes organizaciones académicas hegelianas en Alemania y comienza también, decía en ese momento, a surgir organizaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, bueno, ahora hay en Corea, en Italia, en Japón. Nosotros habíamos tenido una experiencia anterior en Chile que nos resultó por diferentes motivos, pero también nos sentimos herederos de eso. En Argentina también está el grupo estudios hegelianos en México, está en su propio estudio, y en Brasil también tienen, por supuesto, también un grupo bastante grande. ¿Cuál es el...? O en ese escenario, la importancia que nosotros vimos de levantar una revista que estuviera situada en América Latina y en España, es como decía Marcela, tener una perspectiva iberoamericana en la cual pudiésemos conformar un espacio común de convergencia, diálogo y debate de los estudios hegelianos en un mundo hispano para adelante, pero también incorporando el portugués, que es imposible agotar en una instancia nacional. Existen, por supuesto, revistas, una gran revista brasileña, existe la inglesa, existe la dos anglosajones, existe la alemana, y nosotros lo que queríamos era decir, bueno, existiendo todo eso y con todo lo buenísimo que se publica sobre Hegel en castellano hace muchísimos años, ¿por qué no formular esto desde una perspectiva en la cual todo eso pudiese converger y se pudiese dialogar desde ahí? En ningún caso, paralelamente a eso, lo que estábamos pensando era como restarle espacio de debate ya a las revistas con tremendas trayectorias académicas que existen y que, por supuesto, son las que nosotros leímos para formarnos y seguimos leyendo para seguir debatiendo y discutiendo, pero dijimos, bueno, démosle un vuelco a eso y hagámoslo específicamente hegeliano asumiendo el riesgo que a mí personalmente ya se me ha quitado de que no hubiese público suficiente generando interés en la escritura y la lectura de artículos específicamente sobre la filosofía de Hegel y la verdad es que un poco lo que nos demostró lamentablemente en encierro pero las posibilidades de la virtualización es que el interés por la filosofía hegeliana está, yo supongo, que todavía en alza porque es bastante impresionante lo que ha estado sucediendo no solo con las actividades que diferentes grupos de trabajo han hecho sino también el interés que ha suscitado la revista para las personas que se le hemos ido anunciando de a poco comité editorial comité científico que ha sido ah, bueno, estaba bueno ya que pudiésemos contar eventualmente con una revista especializada entonces si bien en ningún caso pretendemos como o hemos pretendido como disputarles espacios que por supuesto respetamos y consideramos como espacios muy compañeros lo que sí estábamos pensando era enfocarnos en esa especialidad para poder potenciar toda esa fuerza disciplinar que hace un montón de tiempo se viene dando y en eso fue que fuimos pensando los nombres o la historia de la revista que aquí le vuelvo a dar la palabra a Marcela para que nos cuente también un poco de cómo fuimos conformando el equipo para llevar a cabo esta locura si se quiere decir de alguna manera Sí perfecto Ángelo gracias yo querría hacer hincapié en ese sentido en los miembros las personas que conformamos este impulso inicial digamos que hay como tres grandes patas por un lado está la Universidad Autónoma de Madrid por otro lado la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos y por otro lado el Círculo de Bellas Artes en este sentido no quiero dejar pasar mi agradecimiento especialmente a Carolina y a Elena por su ayuda con toda la parte gráfica y a Álvaro por la página web cosas que a nosotros justo en estas últimas fechas nos han traído un poco de cabeza y la verdad es que nos han ayudado mucho nos han apoyado y es un apoyo que agradecemos más especialmente aún porque están fuera del ámbito hegeliano y han puesto la misma ilusión que todos los demás es importante también señalar que aunque aquí estemos en este momento representando la revista Ángelo y yo todo este trabajo que se va a materializar en la revista está realizado por un equipo de compañeros que trabajamos codo con codo y que quiero nombrar que como consejo editorial son Rafael Aragüez Adriano Buenocurle Luciana Cadaya Leonardo Matana Fernanda Medina Ángelo que lo conocemos ya aquí Pablo Pulgar Valerio Rocco que también hemos visto ahora y es uno de los grandes impulsores a través del círculo y de la Universidad Autónoma Eduardo Saso y Carolina del Olmo Elena Iglesias y Álvaro Arribas como señalaba anteriormente digamos que este es el equipo del trabajo del día a día pero contamos además con un comité científico asesor que está formado por varios investigadores de reconocido prestigio dentro del ámbito de las investigaciones sobre Hegel y el hegelianismo entre los cuales no voy a nombrarlos todos todo ello se halla en la página web pero nos sentimos orgullosos de poder decir que contamos con el apoyo de André Burgwalter de Félix Duque Antonio Gómez Ramos Jean-François Akerbegán José María Ripalda o Bernard Bourgois por ejemplo entre otros Héctor Ferrero Luque Litterate y Saberin Sausti bueno hemos recibido el cariño y el apoyo de una comunidad de hegelianos que nos ha permitido plantearnos como objetivos la creación y esto sí también es muy hegeliano de esa comunidad ¿no? como una comunidad en el sentido de la Gemeinschaft ¿no? no de una Gesellschaft sino de una Gemeinschaft de un que aunque no existe aún la revista y el no hay un número todavía ya terminado si hay una comunidad de trabajo una implicación una voluntad un deseo y un sentimiento que son los que cohesionan el proyecto de antítesis y que hacen que sea un proyecto compartido quiero también hacer hincapié ya por último en este punto sobre los miembros que formamos la revista en que hay una colaboración importante entre la Universidad Autónoma y la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos porque pretendemos que haya una retroalimentación entre la revista que es el digamos el instrumento a través del cual poder mostrar el resultado de las investigaciones que se lleven a cabo a través de por ejemplo actividades realizadas por la Sociedad de Estudios Hegelianos ¿no? entonces se puede haber ahí una una doble herramienta de trabajo que se complementa muy bien y que como como decían los compañeros por ejemplo chilenos Pablo Ángelo son los que se han encargado de la fundación de esta Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos y que a su vez han metido ese impulso en la fundación de la revista si quieres contar la historia de cómo surgió todo este proyecto hace ya más de un año Ángelo Harto más de un año diría yo yo creo que sí que si son dos creo que no sé si quedo si quedo lejos claro lo que yo les comentaba antes rápidamente es que por supuesto que diferentes instancias de grupos de investigación de lectura de manera virtual o presencial siempre se han intentado y en algún momento comenzaron a circular particularmente con viajes de gente de Chile y Argentina Alemania encuentro en diferentes lugares y siempre veíamos la necesidad de pensar un proyecto de esta índole y particularmente en eso estando en Berlín con Pablo se nos ocurrió pero esto ya hace muchísimos años conversar esto con Rafael Aragüez que es parte del equipo de trabajo ¿no? parte muy importante y en ese momento discutiendo le dijimos bueno ¿cómo podemos hacer esto? y coqueteamos con la idea de hacerlo en Chile coqueteamos con la idea de hacerlo en Argentina tuvimos diálogos con universidades con instituciones quizás hacerla como con una institucionalidad propia todas esas fueron ideas que fueron surgiendo en su momento y que no las desechamos tanto porque fueran a priori malas ideas sino porque en esas conversaciones se fueron incorporando más personas que también contribuyeron con mucha claridad respecto a varias dimensiones formales muy propias de lo que es como decía Marcela generar una revista académica que tenga esa pretensión de generar ese tipo de comunidad de diálogo disciplinar y luego haciendo ese diálogo es que a Rafa se le ocurre la idea de hablar con Antonio Gómez Ramos una de las primeras acercamientos cuando dijimos bueno veamos si lo podemos hacer en España en ese momento no se pudo avanzar mucho más aunque Antonio Gómez Ramos mostró hasta el día de hoy un completo compromiso con el proyecto y luego perdón si me equivoco en el recorrido exacto pero creo que después de eso cuando conversando de esa posibilidad fuimos a hablar con Valerio quizás me salto que Rafa puede haber hablado antes con Félix Duque pero comenzamos a hablar con Valerio luego comenzamos a hablar con Marcela y en ese momento ninguno de nosotros ya consideraba el proyecto como algo nuestro sino que lo consideramos como una idea que se fue compartiendo y se fue nutriendo desde diferentes perspectivas y entre muchas reuniones virtuales que nos adelantamos en eso al 2020 comenzamos a tener reuniones sistemáticas a comienzo del 2019 finalmente surgió la posibilidad de vincular la revista a la plataforma institucional de la Universidad Autónoma de Madrid y en eso entró ya Marcela con toda su con toda su energía y con todo su profesionalismo a coordinar perdón si te estoy tirando muchos besos sobre el hombro espero que no es más bien un reconocimiento entró a coordinar todo este proceso que en gran medida también se lo debemos a ella y a la manera en que ha podido sistematizar cada uno de los pasos formales en esta larga trayectoria que bueno me imagino que muchas de las personas que están presentes lo saben por sus propias experiencias no es fácil es mucho trabajo y es mucho tiempo poder levantar una plataforma de este tipo y vale también decir que es algo que se hace prioritariamente diría yo por gusto o el gusto que implica la necesidad de encontrar o producir cuando no existen esos espacios de diálogo sistemático respecto a un tema específico y ahí ya estamos embarcados en esto y lo buenísimo es que nadie ha visto esto con malos ojos queriendo dar un paso atrás o escapando del bote sino que la verdad es que todas y todos se han sumado con toda la energía y tiempo disponible debido a sus propios compromisos y esto ha avanzado de una manera muy muy notable con todas las dificultades que ha implicado el 2020 por supuesto Sí bueno muchas gracias por el reconocimiento inesperado muchas gracias Ángelo yo soy una más del equipo y creo que que es gracias al trabajo de todos que que cada vez está más materializada la revista y estoy convencida que va a tener una larga trayectoria como objetivos señalaba antes uno de ellos es crear comunidad quizás una comunidad pequeña que ya está creada y ampliar esa comunidad en un sentido hegeliano con autores investigadores lectores todos ellos interesados en la filosofía de Hegel y en sus repercusiones y siguiendo con lo que decías anteriormente sin menoscabo de la importancia de otras revistas que existen sobre Hegel y sin intención de pisar espacios sino al contrario de complementar querríamos que Antítesis se convirtiera en una especie de permíteme la expresión de Hegelpedia de una Wikipedia de Hegel como una especie de lugar de consulta búsqueda temática que a través de diferentes números temáticos que podamos hacer o de artículos traducciones de textos por ejemplo de autores que estén solamente en alemán por ejemplo traducirlos al castellano y poder abrir esa vía de conocimiento a un público iberoamericano mucho más amplio entonces pues crear comunidad pero también ofrecer ese espacio de consulta y búsqueda temática siempre con la intención de ser una divulgación científica en la que la transferencia del conocimiento esté basada en el rigor la calidad y que consigamos bueno pues estar ahí entre las revistas importantes porque bueno la filosofía de Hegel lo es en este sentido vamos ya a presentar el primer llamado ya lo tenemos preparado está ya en la página web ahora en cuanto a Ángelo nos cuente en qué consiste doy la información concreta de dónde encontrar el llamado para el primer el primer número sí claro en esa idea de generar comunidad no solo académica sino también hay hay dimensiones afectivas de por medio también en la medida en que uno va trabajando sistemáticamente con más personas y eso es lo que hace también muy agradable un equipo de trabajo en el cual las decisiones se dan con cierta naturalidad aunque naturalidad no sea la palabra apropiado para justificar una convocatoria a un número especial de Hegel de una revista hegeliana aunque podría hacerlo eventualmente pero claro por esa misma naturalidad y amabilidad con la que hemos logrado trabajar y desarrollar la revista las formalidades de la revista fue que nos propusimos algunas propuestas internas de número especial inicial presentamos alguna y nos decantamos finalmente como no yo creo que aquí primó digamos el gusto que se siente usualmente por los aniversarios y decidimos bueno vamos con un número un primer número especial sobre la filosofía del derecho que hemos titulado Estado y sociedad civil a 200 años de la red filosofía reconociendo que en la filosofía del derecho más allá de las más allá incorporados también los conflictos de interpretación que hay respecto a la continuidad de la filosofía política hegeliana desde una supuesta juventud a una supuesta madurez suponiendo un quiebre intermedio radical o no dijimos bueno hay muchas cuestiones que contemporáneamente convergen en esta discusión que no es solo revisar históricamente cómo se ha interpretado el texto la importancia que tuvo por ejemplo para Edward Dance para los jóvenes hegelianos la importancia que tuvo para una suerte de Marx la importancia que tuvo para Rudolf Heim la importancia que tuvo posteriormente para el mismo Carl Schmitt es un poco inabarcable también en un solo número todo lo que implica en la historia de la filosofía específicamente la filosofía hegeliana del derecho donde por supuesto que uno ya se podría tener toda una vida académica en recabar todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha interpretado sobre la realidad de la racionalidad y la racionalidad de la realidad si es que lo queremos decir así entonces suponemos también o esperamos que dentro de lo que queremos hacer con una revista siempre transida por el respeto el diálogo crítico esperamos también que llegue una cantidad importante de escritos polémicos en el sentido que mantengan la tendencia a la revitalización de la interpretación de la filosofía hegeliana del derecho desde múltiples aristas como bien sabemos en un momento fue el marxismo que intentó recuperar o revitalizar a su manera la filosofía del derecho o una lectura no tenemos por qué solo defenderlas también es una posición filosóficamente crítica respecto al texto y por supuesto que desde los 70 en adelante con mucho más fuerza también han surgido lecturas muy propias desde el feminismo desde la teoría de la subalternidad desde la decolonialidad hay una trayectoria maravillosa sobre interpretación feminista de la filosofía del derecho en Estados Unidos que lamentablemente no es muy conocida en habla hispana pero bueno ahí lo que decía Marcela esperamos también que la traducción vaya cumpliendo la traducción y la producción propia pero desde toda esa arista se vaya realizando ese gran diálogo que decir como recién mencionaba de los estudios subalternos de los estudios coloniales o poscoloniales donde se ha vuelto Hegel con una radicalidad y seriedad muy notable y por supuesto también los estudian latinoamericanos que nunca dejaron realmente del lado Hegel sea para criticarlo sistemáticamente para apabullarlo o para defender algunas cuestiones que podrían ser de interés por eso mismo dijimos bueno vamos con este número especial sobre filosofía del derecho y que no sé si me adelanto aquí Marcelo o no pero ya tenemos listo cuando esto se pueda presentar en la revista que los envíos sean hasta el 31 de marzo esto reforzando la idea para poder cumplir con todos los tiempos de revisión y edición necesarios para mantenernos siempre dentro de los márgenes institucionales de la indexación que esperamos tener lo antes posible e ir cumpliendo esa etapa de una manera muy muy rigurosa por eso también nos propusimos este tema que supusimos esperemos que sea así y yo personalmente no tengo dudas que vaya a generar ese interés por contribuir y colaborar en este primer número para que podamos avanzar desde diferentes flancos en la realización de la revista claro si así es yo también estoy estoy contigo creo que es un un tema muy interesante dentro de los estudios de Hegel y aprovechando el aniversario y la presentación de la revista o el primer número de la revista que mejor ocasión la página web ya está lista la están actualizando para que esté abierta al público está lista y el aviso del primer llamado está ya también en el portal de las de revistas de la Universidad Autónoma de Madrid la dirección de la página web es revistas.uan.es barra antítesis repito revistas.uan.es barra antítesis si ahora mismo no se visualiza es porque se está cargando pero mañana a lo largo de la mañana estará sin duda en todo caso poniendo en Google revistas por tanto revistas uam antítesis o revista antítesis ya sale y además sale directamente el primer call for papers el primer llamado a la participación que acaba de describir Ángelo bueno pues una vez dada la información de la página web ahí podréis encontrar todos los datos normas de publicación es una plataforma OJS entonces darse de alta es conveniente incluso como lector darse de alta en la plataforma a través de un correo electrónico una contraseña y hacer los envíos desde ahí desde mañana que la revista esté visible para el público se pueden enviar contribuciones para este primer número como decía Ángelo hasta el 31 de marzo cualquier duda también están los correos electrónicos de contacto y bueno la revista antítesis la estamos presentando pero la hacemos todos todos los que estamos por el momento detrás pero también todos los lectores todos los autores que quieran compartir con nosotros y con el mundo académico en general sus investigaciones así que invitamos a que quien lo desee nos envíe sus propuestas y vayamos formando entre todos esa comunidad que hemos llamado antítesis no quiero terminar sin volver de nuevo agradecer al Círculo de Bellas Artes por su acogida por su patrocinio a la Universidad Autónoma al servicio de publicaciones y especialmente a mis compañeros devolviendo el reconocimiento a mis compañeros chilenos Ángelo Pablo porque realmente sin el impulso inicial sin esa idea y sin esas ganas que siempre habéis demostrado pues tampoco habríamos llegado aquí o sea que es parte y parte ¿no? trabajo pero también impulso ganas y bueno pues gracias por todo estamos en contacto y vamos a hegelear hegelear el mundo pues muchísimas gracias Ángelo y Marcela acabamos con esta presentación y con este espíritu comunitario y al mismo tiempo editorial ¿no? al fin y al cabo no olvidemos que Hegel también fundó una revista ¿no? como se ha recordado esta mañana el Critics es Jornal y por tanto nos sentimos un poco Hegel no Schelling porque la fundó junto con Schelling pero sí nos sentimos un poco Hegel habiendo fundado esta revista y habiéndole puesta tanta ilusión ¿no? entonces pues daros de nuevo las gracias y a todos los que nos han seguido aquí en la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes y a todos los que nos han seguido por streaming y mañana a las 11 nos volvemos a ver para el segundo día del Congreso muchas gracias a todos gracias muchas gracias muchas gracias gracias